Nueve años de la Copa Libertadores que obtuvo San Lorenzo Almagro. La única, el héroe de esa noche, está con nosotros. Señoras y señores, Jonathan Néstor Ortigosa. Qué barbaridad, ¿no? Qué locura. Qué fútbol, ¿eh? 9 años pasaron ya. 9 años, yo te amo. Estás igual. Estás igual, eso es verdad. Bueno, gracias. Nunca vi la popular, pero estallaba. Yo en un momento, se entró a mover y digo, bueno, esto, no sé, estalla. Estalla. No, esa noche fue una locura. Esa noche fue una locura. Esa locura. Nosotros veníamos del hotel y la autopista se ve de la cancha de San Lorenzo. Claro. Y ya estaba... Más muerte. No, sí, sí, fue una locura. Esa noche fue una locura. Sí. Y fue, bueno, todo el mundo te dice, fue inolvidable. Una noche increíble donde te juro que no había lugar. O sea, estaba más así, ¿viste? En la popular y en todos lados. No, 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 no. No te podíamos ver. Es que es la noche más gloriosa de San Lorenzo. Esto es así. A ver, no estamos descubriendo nada. Y yo te quería preguntar para arrancar, ya que arrancamos con este tema, si sos consciente que vos pateaste o que metiste el gol más importante de la historia de San Lorenzo. Mirá, estoy tomando conciencia cuando fueron pasando los años. A manera que fueron pasando los años fui tomando más conciencia porque en el momento te da cuenta, en el momento de ese día ganamos el campeonato y después de todo el campeonato salimos a la fiesta, siguió el torneo local y entonces como que no te da tiempo a... No, a parar. A parar y detener lo que logramos. Entonces, a manera que van pasando los años te vas dando cuenta de lo que venimos logrando. Lo que logramos y lo que significó esa copa para el club y para nosotros, para cada uno de esos jugadores, ¿no? Y aparte, perdón que me meta porque yo estaba esa noche... ¿Mete? Ese partido, ese partido se complicó para San Lorenzo. Estaba complicado el Nacional de Paraguay. Y la ida también, ¿eh? Si la ida puede... Nosotros sabíamos que iba a ser difícil igual, porque todos decían que San Lorenzo era los favoritos. Y el Nacional no llegó de por casualidad ahí. Claro. Entonces, el patrón era muy claro a la hora de hablar y decir lo que iba a hacer ese partido. Y lo que era la puerta para afuera, ganábamos todos 4-0. Claro. 5-0, no, tranquilo, preocupate. Y el patrón de Chagorti no va a ser así, ¿eh? Va a ser un partido muy bravo, el Nacional es un equipo que está bien plantado y para como cuando arranca el partido, el Nacional no se vino a defender en ningún momento. Vino a atacar y a presionar y que ellos a los 3 minutos pegan un tiro en el palo. Sí, sí. Aparte, lo que pasa es que me parece que San Lorenzo también venía de una semifinal de local, ahora 5 goles a Bolívar. Entonces ya la gente dijo, ah, ahora de local. Y no era tan así. No, no era. Y nosotros fuimos a jugar y también fue un golpe muy duro. Terminando el partido de la final de la ida, no empatan. El gol de Mato, ¿no? El gol de Mato, sí. Pero a ver, fue una copa en la que en la primera fase también sufrieron mucho. Todo. El partido 1, ¿no? Claro. Fue bravo. Fue bravo porque nos tocó. No, la verdad que hasta la final llegamos. Nos tocó mucho ese equipo brasileño también. Que fuimos dejando afuera de fase. Entonces vos decís, estamos bien. Aguanta el patrón, dijo el patrón. Estamos bien. Cuando pasamos de fase que entramos por la ventana. Dijo el patrón, ahora empiezo la copa. Ahora lo quiero ver. Pero fue aquel partido, ¿te acordás? Que fue mortal que estábamos todos esperando Unión Española Independiente del Valle. Sí, claro. Y nosotros terminamos acá el partido. 3 a 3, 4 a 4, 5 a 4. La gente así, escuchando así el otro partido. Sí, sí, sí. Y después otra cosa también. Yo me meto con un mozón. Sí. Me acuerdo. Fue bravísima también la final. ¿Por qué? Porque se va a Piatti también. ¿Y Piatti? Se fue Piatti, se fue Correa. Claro. Claro, angelito. Eran dos puntos importantísimos. Cuando decías esto, Néstor, de que... Valdés, también se fue Valdés el defensor. Ah, Valdés, el 4, claro, el penal. No, el central. Ah, central. Central. Cuando llegaron a la cancha decías esto del marco que era espectacular. Calculo que un tipo como vos, como vivís el fútbol, es solo una motivación. Sí, era motivación. A vosotros le podés generar un poquito de... Aparte, era motivación porque vos venís de la motivación y el equipo venía bien. Claro. Entonces, era todo color de rosa. El más complicado era cuando venís mal y vas a ocupar una parada importante de esa, ¿no? Como cuando pelearon la promo. Claro, cuando pelearon la promo, no queríamos saber la cancha porque veníamos de la moral, veníamos allá abajo, de confianza allá abajo. Vos sos el responsable de meter el gol de la Copa de Libertadores y sos el responsable de meter el gol para zampar a San Lorenzo de la promo. O sea, uno en cada arco fue encima. Eso es tremendo. Pero aparte, bueno, creo que de los partidos de los últimos tiempos de San Lorenzo, vos le preguntabas a la mayoría, la final fue la final, ¿no? Pero para mí, partido como el de Newell's, que iban perdiendo a cero, ¿te acordás? Y ya se complicaba porque se iba para la B. Yo, Pichu, ese día yo me enamoré de San Lorenzo. Sí. Mirá. ¿Por qué? Porque la gente, ese partido lo gana la gente. Nosotros estamos muertos. Estamos muertos. Así. No. ¿Cómo? Eso es sinceridad. Eso es sinceridad. Es como vos. Tenés que decir, estoy choreando acá. No, no, no. Eso es sincero. No, no. No, no. No, no. No, no es sincero. No. Vino con todo. No me quemé, tira. No me quemé. No me quemé. Justamente, no me quemé. Si quiere darle un abrazo, le puedo dar un abrazo. ¿Dale un abrazo? Sí. Dejá que te dé un abrazo. Este es un genio. Olvidá. Soy de San Lorenzo por eso. Escuchame. ¿Qué se siente jugar con Mike Amigo Vena? Ahora son todos de San Lorenzo. No juega para mí. No juega para mí. No juega para mi amigo Vena. Es un guarini. ¿Por qué no me avisan? ¿Por qué no me avisan que no es Mike? Igual te ha cambiado, Bufati. Te ha cambiado. Sí, sí. Igual va a pasar nueve años. Tuvo un cambio de luz. Nueve años. ¿Tengo con Perola? Sí, Orti. No, espera. Ah, decía lo de Newells. Está bueno eso. Lo de Newells fue impresionante. Perdíamos 3 a 1. 2 a 0. No, 2 a 0 perdíamos. 2 a 0. 2 a 0 perdíamos. Y lo pasamos a 3 a 2. 3 a 2. Y eso sí que fue por el empuje de la gente. Sí, ese día la gente fue espectacular. El que jugó ese día el partido ese, todos los jugadores recalcamos a la gente. Porque ese partido no podíamos, no, no. Estábamos descendidos y perdíamos, descendíamos. Yo vi gente llorar. No, ese partido fue una locura. Lloraban, lloraban, lloraban. Decían, no, a la vez, no, a la vez. Mi hijo mismo, Luca. Y yo decía, tranquilo. Y yo me acuerdo, me olvido mal. Y digo, tranquilo que un uruguayo te va a salvar. Y Carlitos, bueno. Bueno, impresionante. Sí, bueno, pero también, yo me acuerdo de ese partido, Bravo, y el partido con San Martín de San Juan. De San Juan. Que empezamos perdiendo. Que empezamos perdiendo. Esos dos partidos yo me acuerdo que me quedan grabados. Vos decís, che, ¿qué partido te quedan grabados vos de tu carrera? Vos me decís, yo te voy a decir, bueno, Libertadores, algún partido de Copa. No, para mí el partido que me quedaron grabado en la cabeza clave fue el partido con Yul y el partido con San Martín de San Juan. Pero esos partidos, San Martín de San Juan e Instituto. ¿Vos te acordás quién fue a hacer el show a la concentración? Igual no hiciste ríe a nadie ese día, eh. ¡Para, para, para, para! No hiciste río a nadie, Pichu. Es muy gracioso, eso es gracioso, pero... Me miraba, reí, tortigosa, me enseñé a mí a reír y le digo... Alguien que nos diga eso que necesitábamos. Porque somos dos. No somos graciosos y encima creemos. Alguien como vos necesitamos. Pero explicále por qué. Contemos, contemos todo. Porque yo después pasan los años y le digo, Orti, te quiero hacer una pregunta. No, pero pará, contá bien qué es lo que pasó. ¿De qué no se rió? ¿Qué fue lo que vos pidió? La guita que cobraste, todo. No, no, no cobré, no cobré. ¿Qué pasó? Mirá, Carlos Abdo, que era el presidente de San Lorenzo, era productor de nosotros sin codificar. Entonces me dice Carlito, dice, sabía que yo era simpatizante de San Lorenzo. Me dice, che, dice, Pichu, dice, no me haces un show para los muchachos, ¿viste? Partido, pero pará, esto es previo al partido. Ah, de San Martín de San Juan. No, a Instituto. No, San Martín de San Juan. Yo después fui de vuelta al Instituto. ¿Te habrás que me diste? ¡Oh! Estaba buen asco ahí. Así, ahí te reíste un poco más. Fue por la revancha, fue por la revancha. Claro, imagínate lo que eran estos muchachos. Estaban jugando la promoción. Y vos tenés que hacer chiste. Y no, yo apenas entro, estaba Caruso y me dice, no me imité porque te va a hacer. ¡Uh! Y nosotros, imitalo, ¿eh? Sí. Imitalo porque no entrás y no, ¿eh? Y este, este, Charlie Wood, Miglione, me decía, si no lo imitás, no salís de acá, me decía. Y yo le digo, bueno, ¿qué hago? Entonces, bueno, ahí empecé, empecé, viste, a hacer, no me olvido más, el baile, el cuadrado, no quería salir nadie, agarré. De los regos. Pobre Kahneman, que era jovencito. Kahneman, que era más chica chorrita. Y enero Alvarado, ¿de acuerdo? Y hicimos el baile cuadrado, ¿viste? Mirá, viste, alguno. No, no, no. No había clima. No, no podía, no. Estaba así. No, no me te iba, la verdad, no te salía la risa. Yo jugaba un partido para ver si quedaba en primero o descendía. Claro. Y este, el maile ya me va a... Ya se hace rajar acá, me van a matar a todos. Y encima, si perdemos, hacemos como la cañita, ¿no? Si perdemos, me agarro la cañita que me lleve. Le poné un veloce, le poné un veloce. Por favor. Porque pasan los años, no sé, pasan cinco años, cuatro años. Le digo, Orti, te quiero preguntar, le digo, ¿qué pasa ese día? Y me dice, ¿qué va a pasar, hermano? Me dice, vos imagínate que yo me iba a la vez con San Lorenzo. Me muero, me mato. Me muero, no me mato, no. Y al día anterior riéndome, con Pichu. No, 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 claro. Bueno, vamos con las preguntas en offside. ¿Sabés cómo es esto, no? Explícate, mirá. O sea, si le decís que sí a la pregunta, ¿qué te dice? Es amarillo y si le decís que no, rojo. Rojo, listo. Si vos querés, nos metemos y no. La producción es buena igual, esto no te va a complicar. ¿Pensás que sos el mejor pateador de penales de Argentina, Néstor? Con fe, con fe, con fe. Bueno. ¡Bien! Y sí. Y sí. Fue así tímido, ¿no? Fue así tímido, ¿no? No te siga nadie. Bueno, ¿vamos con la segunda? Dale. Ahí está. ¿Fuiste vendedor ambulante? Sí. ¡Bien! ¿Qué vendías? No me hagan vender, por favor, tío. No, no, no. ¿Vos te parás cuando fuimos ahora? Sí, sí, sí. Qué maravilla. Que no hablen en clave. No, no, fuimos, yo vendí los trenes, vendí bastante tiempo, tres años. Y vendíamos pacores, cuadernos, de todo lo que salía. Gaseosa. Están llevando marca de seguridad y calidad. Genio, genio. O sea, o sea, de ventas a veces un parón. ¡Bajaro! 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 Muy bueno. ¿Qué está, eh? Qué lindo. Poli rubro, todo. Para la dama y el caballero. Sí, exacto. Para la niña, para el niño. ¿Tenés una anécdota con Diego, con Maradona? Anécdota, la que quieras. La que se pueda contar. ¿No? Eso. Acá siento que hay algo que no se puede. No se puede contar. Va para la noche, este. Mirá, qué linda fotos. Vamos con la siguiente, vamos con la siguiente. Argentina 5. Sí. El Tata Martino, como este, ¿era exigente? ¿Lo tuviste como seleccionador de Paraguay? Sí, sí, sí. Muy exigente, sabía mucho. Era muy claro a la hora de hablar. Y una persona muy seria. Fueron en una final. Sí. Menos, ¿no? Copa América. Copa América. Claro. Nada, pero igual le tenía... Yo digo que son profesores ellos. Son profesores, te enseñan, te enseñan a crecer humanamente, futbolísticamente, y son muy claros. No dejan nada al azar ellos. O para jugar un partido, o cuando te cita, o cuando te sienta a hablar de algo puntual, son claros, ¿viste? No te dan vuelta. ¿Pero te cagan a pedos? No, perdón. ¿Te cagan a pedos? No, no son de carta. No, no, no. Van por... Ellos te dan las herramientas para que vos puedas resolver el día del partido. Pero te dan las herramientas, y vos después tenés que también llevarlo a cabo. ¿Hiciste karate en tu vida? ¿O de esa? Esa no la tenía, ¿eh? Poco, igual duré poco. ¿Cómo fue eso? No, era chico y me mataron en karate. Inquieto, ¿eh? Sí, inquieto. Y... Después fui al colegio y me peleé. ¡Oh! Me sacaron. Usaste, claro. Chao. No se puede aplicar lo que te dice. No se puede aplicar. La mano prohibida. Yo siempre pite picante, en la cancha también. No me quemé. No me quemé. Ahí generaste tu karate. ¡Oh! Bueno. Está rápido, ¿eh? Está bien. Quedan tres dedos. Me voy, bárbaro. Bueno, a lo largo de tu carrera has compartido cancha con muchos señores, ¿no? Pero, una vez enfrentaste a Cristiano Ronaldo, ¿huele rico Cristiano Ronaldo? Hermoso. Así a todo. Qué maravilla, ¿no? Olía, olía bárbaro. Sí, pero ponele... Está bien, al primer minuto entiendo, pero por ahí que el minuto 90 también... Yo dije a los 45, al segundo tiempo, ya está, está muerto. No, igual intacto. Ah, increíble. ¿No se despeinaba? No se despeinaba, no. ¿Qué es que lo usas? Le digo, pasá la data, dale. Muy bueno. La que viene, ¿tenés una camiseta de Leo Messi? Sí. Sí. ¿Esa dónde fue el cambio? No sé. En Copa América. Aruguay. En Chile. Bien. En Chile. ¿Y surgió la onda fácil? Sí. Basta que él me había invitado a mí en el 2010, 2011. En México, un partido, los amigos del Messi con el resto del mundo. Sí. Fui un amigo a jugar y yo lo conocí ahí y después lo veo en Chile. Y yo le pido la camiseta. Pero ese día cuando yo le pido la camiseta, ganaban 2 a 0 ellos. Sí, yo estuve, te iba así, yo cubrí por 5 de edificar, en la Serena fue. Claro, en la Serena. Iba a Argentina, iba a 0 ganando. Ganando 2 a 0. ¿Y se la pedís en qué momento? En el 2 a 0. 2 a 0. Sí. Sí, dije, bueno, me la pasé. Mire, me pasaba que me tiriste porque perdía, pero quería que me hiciste de Leo. Claro, entonces le ponía, ¿viste, carita? Sí. Sí, cuando lo empatamos, dije, no me la manda nada. Chao, dije, pero me la mandó, sí, me la mandó el pibe. ¿Se lavó o no se lavó? Buena pregunta. Se lavó, se lavó, sí. Hay gente que la lava. No la lava, yo ni en pedo la lavo, no la encuadro, así como está. Mirá vos. Sí, la lavé yo. Dormí. Dormí. Vamos con la siguiente. En Dubái, cuando jugaste, ¿te levantaste a las 5 de la mañana para ir a rezar, puede ser? Oh, qué bien. Ah, ¿qué tal es religioso? Pero no, pero se levanta mi compañero. Yo estaba, estaba siempre con el Chaco Herrera. Sí. Y el Chaco Herrera no concentró, ese día no concentró, me manda con otro compañero. Yo durmiendo, escucho que se hacen ruidos, me despierto y va mi compañero cambiándose. Dije, bueno, me cambio, lo sigo al amigo. O sea, cambiás yo, ¿viste? Era noche. Era noche. Pero no hablaban entre ustedes. Sí, ¿qué hablás? Hablaban árabe. Yo te aprendí el español, te aprendí yo. Y le digo, y le digo, bueno, no le digo nada, él me sigue y el pibe se me se dio cuenta y se empezó a reír, yo no me di cuenta que se estaba riendo el pibe. Bueno, cuando llegamos, cuando veo que estamos llegando del hotel, estamos yendo, le digo. Y viene uno y me picó, me picó el traductor, me picó a Norti, están yendo a rezar, me dice. ¡Oh! Y yo me lleno a las 5 de la mañana. ¿Qué hacemos acá? No, le re. ¿Diste media vuelta o fuiste a la mezquita? No, te dormí. Como un campeón. Ojo, esta sol te vuelves loca, me parece. Espero que no sea una gastada hacia mí. No, no, en serio, en serio. Es muy fanática. ¿De chiquito eras de boca? ¿Mira? No. Acá alguien me decía, su ídolo era Román. Hay que hacerse cargo. Eso sí. El ídolo era Román. Bueno. Bueno, es así. Hay que hacerse cargo igual, ¿eh? De los gustos de la infancia. Y para cerrar, para cerrar las preguntas en Offside, esto de la producción también. ¿Alguna vez te agarraron en Offside? Puede ser de cualquier índole, ¿eh? ¿En la vida, en la cancha, en un amigo, en una novia? No, no, no. No, en la cancha tampoco. No, no. No, no. No me quemé. La famosa no me quemé, ¿eh? No me quemé. Entra justa. Aparte no, porque jugaba en el medio campo. Nunca lo van a ganar. No lo van a ganar. Bueno, yo te la voy a complicar. Porque tiene que ser, ¿viste el que preferís que te dan dos opciones? Sí o sí tenés que elegir una. Bueno. O sea, no hay una tercera opción. A ver. ¿El DT que más te marcó en tu carrera? ¿El Patón, Bausa o Vichy Borghi? Ah, ¿y tengo que elegir uno? Sí o sí. ¡Buah! Qué difícil, ¿eh? Es el que preferís. ¿Alguien quería a tu mamá o a tu papá? Eh, bravo, bravo. Bueno, vamos, yo le voy a elegir al Patón. Perfecto. El Patón. ¿El DT con el que no te sentarías a tomar un café? Omar Asad. Ah, picante vino. O Caruso Lombardi. ¿Eh? 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 Pero no, pero pará, yo con los dos me llevo bien. Ah, bueno, pero... Bueno, se equivocaron, ¿eh? Con los dos me sentían a tomar un café. ¿Venga para acá? Producción. ¿Venga para acá? ¿Qué me escribían acá? Me parece que no hicieron los deberes. No, no. No hicieron la tarea. ¿Por qué me pone? No, era para otro jugador. ¿Quién le dio las tarjetas acá, chicos? Sí. Ya mismo lo despido, quedate tranquilo. Yo con los dos me llevo bien con los dos. Mejor DT que tuviste en la selección de Paraguay. ¿Ramón Díaz o el Tata? El Tata. San Martín. ¿Por qué? Porque estuve mucho más tiempo con él. Claro. Con Ramón estuve poco tiempo. Con Ramón tuve la Copa América, no más yo. En el 2015. Sí. Y después él se va. Yo no estuve mucho con Ramón en la selección. Pero yo con Ramón a Ramón le tengo mucho respeto y estoy muy agradecido porque él fue el que me llevó a San Lorenzo. Ahora... Recién, perdón. Sí, sí, sí. Recién habías elegido tu partido, el partido que más te marcó. ¿Y cuál es el gol que más te marcó? El gol que más me marcó fue el de la Libertadora. Claro. Me lo hacen ver la gente, lo siento yo. No hay un día que yo no me equivoco a la gente por Instagram. No hay un día. Mira, ayer fue una locura. Le mando un abrazo enorme a todos los cuervos y espero que se hayan tomado un buen vino y un rico asadillo que se han comido. Porque allí se cumplieron los nueve años. La verdad que es hermoso. Parece que cumplo año cuando pasa esta cosa. Ah, sí, mirá. Sabés que parece que cumplo año. Como un homenaje. Uno, sí. Lo vi a Fatinelli, los hijos, todos subieron fotos. Se llenaron las redes, es verdad. Yo el otro día le contaba a Gentiletti. ¿Viste? Santiago. El Flaco. Claro, porque salió por Zoom. El otro día entonces hay un detalle que en la cancha no lo ve. Él me dice que claro, usted se fue al primer tiempo. Y yo lo que me acuerdo es que todavía me río hasta ahora. Y yo no sé quién es. Viste, pusieron unos pibas haciendo freestyle. Y después cantó un reggaetonero. Y imaginate en la tribuna. Ah, toda la acertada de puteada. Y ¿sabés quién era ese reggaetonero que cantó? Jay Balvin. ¿En serio? ¿En serio? ¿No sabía? No, claro. Y todo el mundo, viste, eh, Jay Balvin, andaste. Y yo después digo, mirá quién, qué puteasmo. Número uno el tipo. Escuchá, Ortiz, recién cuando te preguntaba solo del gol que más te gritaste, es el penal. Sin lugar a dudas, ha sido un eximio pateador de penales. O sea, la verdad que... Pateando siempre desde el medio partida, que ya era raro. Sí, derecho. Vos abrías el pie, claro, como no sabías de dónde iba a ir. Porque vos dijiste que cuando te retirabas, ibas a explicar tu técnica. Bueno, ¿escuchamos la técnica? Hay un manual, a ver si aprendemos. ¿Te digo la verdad, Rama? Sí. Trato de mirar al arquero y jugar una pulsata, lo último. Si veo que hasta un sector de que estoy llegando a la pelota no se mueve, le doy firma un palo. Y si se mueve, lo paseo. Lo paseo no, le trato de... Se mueve, la toca otro palo. Pero normalmente... Hay gente que va muy nerviosa, Patea, ¿vos lo sabés? Sí, sí, va nerviosa la gente. ¿Vos jamás? Sí, sí. Sí, fueron pasando los años y me fueron nerviosos porque yo no quería errar y ya el arquero ya me estudiaba, ya me conocían. Entonces era como... Tenías la presión de... Claro. Ahí va a Orte. Sí, y a Tatajo, mirá que Tatajo, si yo no te decía Gordo, ya está... Hoy voy a errar, me decían. Como el partido de Boca, que jugamos con la reserva porque por el COVID que Boca había viajado a Brasil. Y cuando me tuve que hacer cuarentena, ese día voy a jugar, los pies me decían, Gordo, ra, ya pasó tu época, Gordo. Todos los cachorros atrás, todos los cachorritos atrás me decían, Gordo, ya pasó tu época. Y dame nombres, dame nombres de esos. No, 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 sin nombres. Qué, sí, qué malos, qué malos, qué malos. Pero me decían, me decían, Gordo, ya está, no tenés más fuerza, me decían, viste, uy... ¿El arquero también te decía cosas? Sí, vos me... Hoy yo no te podría decir nada, porque viste, está la ley antidivo. No, claro. Hoy yo no te podría decir más nada. No, claro. Si sos arquero, si sos pateador, tenés que jugar. Tenés que jugar, la parte que tiene... Es fútbol, ¿qué hacemos? En cualquier momento empezamos a jugar al golf, con las patas. No, papi, ahí, crudo, al medio de las rodillas. Sí. Ahí, fútbol. Hay otro tributo para Borti, no es tu cumpleaños, pero hay una canción de homenaje. Yo te voy a encantar. ¿En serio? Mirá. Para vos. Bueno. A ver. A ver si te gusta. De hincha a jugador. Con una canción de la hinchada de San Lorenzo, ¿no? Y dale, dale, Ortigo, el Cuervo siempre está con vos. Sí. De la Libertadores fue campeón, con el gol de Penal que el cabó, lo llamó el gran marado, pa' que esté en la selección, pero con Paraguay, Jona jugó, y su gran calidad esparramo, después de cerrar la puerta, Insuá lo quiso de vuelta, pero el gran referente y jugador, al gran Ortigo lo quiero, pateando el día entero, es el ídolo más grande del ciclo. Dale, 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 ¿Te gustó? Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Escuchá, vamos a un corte, ¿les parece? ¡Sí! De quedas un ratito más, ¿no? Quiero que hablemos de Insuá y del San Lorenzo actual. Dale, por favor. Dos horas más. Ahí está. Por favor, las autoridades. Un corte de seguida, mucho más de la vuelta con Néstor Ortigoza. No sé lo que les quiero preguntar para que se me esté pensando. Es un poquito de lo de San Lorenzo actual, el cambio que hubo con el gallego Insuá. ¡Nobos Aires, ¿no? ¡Nobos Aires, claro! Sí, la verdad que da gusto hoy en San Lorenzo cómo dejan todo, cómo cambió Insuá la cara de San Lorenzo. Hoy la gente está contenta y creo yo que se lo ganó en buena ley y solito, porque se fueron jugadores, no pudieron traer refuerzo, pudo tener recambio, que fue buscando de los inferiores, el grupo también. La verdad que se lo aguantó muy bien, los chicos respondieron bien. Y la verdad que eso a mí me pone contento porque Insuá es una gran persona, es un técnico que quiere mucho al club. Y hoy va el presidente de San Lorenzo con tantos chicos en el club, la verdad que me pone contento, ¿no? ¿Qué pasa que no estás ahí adentro? No, bueno, eso... No, pero para decir nada. La verdad que te ofreció como... Yo no, él había hablado para que yo vuelva a jugar. Sí. Hablamos dos o tres veces y después... Dijimos que estás igual, yo te veo igual. Sí, yo me siento bien. Me siento bien, me siento bien. Pero bueno, yo ya había tomado la decisión de no volver a jugar, entonces dije que no. Pero el día que vuelva a San Lorenzo voy a volver, pero no como jugador. De otro lugar. De otro lugar. Yo voy a estar, cuando San Lorenzo me necesite voy a estar y voy a estar siempre de la gente, siempre. Ahí está, qué hermoso. Bueno. Hermoso. ¿Vamos? Solcito que salga. A ver. Dale, a ver, eh. Vamos, eh. A ver. ¡Ah! Ganador queda en cancha, ganador queda en cancha. Vamos. Ganador queda en cancha. ¿Quién se anima? No salgas de cuadro. Yo busco la pelota porque estás midiendo mucho con tu imagen. Y el naranja te hace muy bien. Largale, dale, mándale. Ahora sí, eh. Bien, Tincho. ¡Ah! Me está limpiando a todos. Sí. Dale, Pichu. Vamos, Pichu. Buena, Pichu. Buena. ¡Ah! ¡Qué limpia! ¡Qué limpia! ¡Qué limpia! Vamos. Vamos, Ramita. ¡Ah! ¿Vamos, Sol? ¿Cuál es Sol? A mí me preguntan, ¿sabes jugar al ping-pong? No. ¡Ah! A ver. ¡Ah! Si no. Estamos muy mal. A ver, Solcito. Hay que detonarlo, Ernesto. Estamos desfilando, eh. ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ah! Adentro, Pichu. Adentro, Pichu. ¡Vamos! ¡Vamos! Es estado físico, por favor. ¡No, señora! ¡Esa! ¡Nix! ¡Nosotros tenemos que practicar! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Por qué no hacemos juegos donde sepamos jugar? ¡Está concentrado! ¡Es la primera vez! ¡Claro! ¡Es la primera vez! ¡Claro! ¡Por vos lo trajimos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nestor! ¡Vamos, Nestor! ¡Sí! ¡Mesa! ¡Ah! 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 ¡Fuera! ¡Mex! ¡Fuera! 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 ¡A dentro! ¡Siguiente! ¡Mini mesa! ¡Muy buena esta mesa! ¡Muera! ¡Pichu! ¡Dale, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Ahí está! ¡Loco, me estás complicando! ¡Ah! ¡Por qué ruido! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¿La podemos llevar a casa esta para practicar? A ver, ahí va. Este sí, ¿eh? ¿Sabés que sí? ¡Este es bueno! ¡Ah! ¡Bien Martín, eh! ¡Bien Martín, eh! ¡Le falta una parte esta vez! ¡Vamos, Sol! ¡Ahí está! ¡Esa! ¡No! ¡Nesto, Néstor! ¡Casi! ¡Me timida, Néstor! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tome! ¡Vamos! ¡A ver, Ramita! ¡Ay! ¡Oh! ¡Se queda Néstor! ¡Dale! ¡A ver! ¡Última, parece! ¡Última ronda! ¡A ver! ¡Mira! Un regalito para vos. ¡Escuchá! ¿Me podés jamar? Pará, pará. ¿Me firmás, por favor, la camisa? Si llegas a pedir plata o algo, no. No, no. Vos firmáme la camisa de ella. No la laves, pues, eh. No tengo camiseta de fútbol, chaval. Vos sabés que... No la laves. Uso esta camisa. Vos firmala, nomás. Pórale ahí. Ahí va, mira. Sí, firmá, tranquilo, tranquilo. Todos los que vienen me firman la camisa. Ahí está, tranquilo. La lavó, un momento la lavó. Sí, sí. Habría que estar de lavarla, ¿no? No la laves, no la laves. ¡Qué genio! ¡Aplausos! Excelente. ¿Quién es un cracker? No. Mirá, te lo voy a regalar yo. Lo compré para vos. No, no. Es bueno. Es bueno. No lo compró. Mirá, Lautaro. Lautaro, Lautaro. Muy buena. Muy bien. Que cracker Lautaro es un monstruo. Ahí está. ¿Vos me hacés un favor? Que sí, che, gracias cracker. Porque yo no tengo que datizarse, ¿no? No. Vos me lo hacés en cámara. ¿Qué? Gracias cracker. ¡Eso! ¡Eso! Ahora sonreíme un poco más, sonreíme un poco más, sonreíme un poco más. Es insoportable. Es insoportable.